Hola a todos, yo soy Letzea Vaca, Master Trainer de Línea Blanca para Samsung, Centroamérica y el Caribe. Y hoy les voy a presentar la nueva propuesta de Samsung para nuestra Línea Bespoke gracias a la Inteligencia Artificial, Bespoke AI Laundry Combo. Bespoke AI Laundry Combo ha sido creada con un sistema todo en uno, lo cual nos ahorra espacio y tiempo. Y gracias a sus funciones de Inteligencia Artificial, los usuarios pueden controlar el equipo con más precisión y agilidad para optimizar y hacer mucho más fácil las tareas de lavado. La tecnología de AI Wash & Dry de la Bespoke utiliza sensores avanzados para detectar de manera inteligente el peso de la carga, detectar el tipo de tela, determinar el nivel de agua adecuado para lavar esa carga, medir el nivel de suciedad de la ropa y establecer la cantidad de detergente necesaria. Tiene la capacidad de lavar hasta 26 kilogramos y secar 15 kilogramos de ropa. Ofrece un ciclo de lavado y secado de 98 minutos gracias a la función Super Speed. Esta destina 28 minutos para un lavado con un potente rocío de agua para que el detergente penetre más rápido en los tejidos y acelere el enjuague. En cuanto al secado, seca una sola carga en 70 minutos que ofrece un secado suave con baja temperatura. A nadie le gusta estar pendiente de su ciclo de lavado. Nuestra tecnología te lo hace más fácil, ya que registra y analiza datos sobre el historial de lavados y secados. Eso no es todo. Los ciclos de lavado y secado se adaptan a los varios tipos de ropa para determinar la configuración ideal. Bispo K.I. Laundry Combo garantiza eficiencia energética, ya que utiliza el aire caliente reciclado para secar la ropa de manera eficiente, reduciendo el tiempo de secado hasta un 50% y el consumo de energía en un 70% en comparación a las secadoras convencionales. Menos tiempo de secado significa menos energía utilizada. A través de la aplicación SmartKings, se tiene control remoto de su lavadora y secadora y permite el monitoreo del uso de energía y recepción de notificaciones del ciclo directamente desde su teléfono inteligente. Bispo K.I. Laundry Combo posee una pantalla LCD de 7 pulgadas que actúa como un centro de control intuitivo, permitiendo a los usuarios seleccionar funciones y ajustar su configuración con un solo toque, lo que simplifica el proceso de lavado y mejora la experiencia del usuario. Además, se vuelve un centro de entretenimiento, con acceso a YouTube, Spotify, acceso a una galería de imágenes, información del clima y navegar por internet. Todo desde la pantalla. Bispo K.I. Laundry Combo combina la última tecnología en lavado con un diseño innovador y funcional, con la capacidad de ahorrar espacio y ofrecer un rendimiento sobresaliente. ¡Gracias!